¡Pancrocio aburró la puerta! ¡A comer, a comer, a comer! Creo que es Snoop Dogg Se escucha algo raro, ¿eh? Voy a dormir, ¿eh? Que duerma el abuelo Yo estoy bien Yo los cuidaré Yo estoy bien, menso, te voy a pegar con mi tenedor ¿Ya podemos salir? Todavía tengo la energía muy baja, muchachos Es por tu edad ¡Eh, ya podemos salir! Dale Vamos a buscar el cuerpo de Perman Vamos a analguiarlo A ver, deja que Linda lo abra ¿Cuál era? ¿Era 23,93? 23,93 ¡Eh, lo abrí! ¿Dinero? ¿Qué nos sirve? ¡Eh, dinero! Gané 60 No manches, lo hubiera abierto yo Vale, vamos a como para la tienda ¡Uy, no! ¡Uy, mira la caída! ¡El tío Javier! ¡Holi! Quería invitarte a que me sigas en mi perfil de Roblox Para que puedas jugar conmigo y salir en algunos videos También si bajas un poquito mi perfil Vas a poder encontrar mi grupo de Roblox En donde tengo mucha ropita Y voy a estar agregando más ropita pronto Y próximamente voy a estar haciendo un sorteo de Robux Para los miembros de mi grupo Así que no te lo pierdas ¿Quién es para acá? Mira, mira, amor, agarró un cubo de hielo ¿Y eso para qué es? Ah, ya se regresó Ay, me lo comí No, se regresó Ah, mira Ah, que hay otro Vamos, abuelo, hay que comprar cositas A lo mejor es un secreto el cubo de hielo, ¿eh? Hay varios ¡Secreto! ¡El abuelo se resbaló! ¡No sabe caminar el güey! ¡Y le trataron las piernas! ¡Ay, qué mensos son, por Dios! Aparte que me estoy quedando sin energía y me trueno todo Vale, voy a comprar Nada como la edad Una de estas El botiquín, yo creo que es lo más importante, ¿no? ¿Alguien tiene para comprar, para hacer comida? ¿No, verdad? ¿Cuarenta? Eh, mira, puedo comprar dinero con dinero Yo lo puedo comprar Para hacer comida ¿Para qué lo voy a comprar? No quiero Ah, pues no Hagamos un pie, yo tengo manzana Además, recuerdo que dejé una de estas ¡Eh, abuelo! ¡No subimos! ¡Suban rápido! ¡Me acabo de acordar de algo! ¡Vengan, salgan, salgan, salgan! ¡La escalera del sótano, chicos! ¡Ah, sí, voy! ¡Vamos! ¡La escalera del sótano, no la bombé! ¡Ay, Dios mío! Está muy complicado ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué pensas! Amor, ya puedes dejar el tenedor gigante, por cierto ¿O quieres ir a una granja o qué? ¡Ay, no! Es que más vale prevenir que lamentar ¿Has curado a Pancracio? ¿Por qué me sale que he curado a Pancracio? ¡Ah, Pancracio no lo andas curando Porque se te acaban los botiquines! ¡Uh! ¡Rápido, Pancracio, llévala! ¡Llévala! ¡Uy, un bate! ¡Eh, ¿por qué el ratón sigue ahí? No sé O sea, ¿quién sabe si sigue ahí? En realidad no se ha visto que está ahí Bueno, el hoyo del ratón ¡Eh, subamos! ¡Escapen! ¡No, pues sí! Yo soy el de todos A ver, ¿qué hay? ¿Qué es esto? ¡Ah, mira! Aquí hay una cosa para cocinar Sí, le dije que la había dejado aquí arriba Vale, vale ¿Con esto podemos...? ¿Tienen manzanas? ¿Hay que hacer comida? Yo Sí, yo tengo manzanas Vale, vamos abajo ¡Eh! ¡Eh! ¡Ya llegó la pizza! Pero no pedí pizza ¿No pedimos pizza? Voy a abrir Oh, oh, no me gusta eso ¡Ay, un contraje! ¡Qué bonito! Trae muchas pizzas Eh... ¿Hola? ¡Hola! ¡Abran las algas, cabrones! ¡Ay, no! ¡Corre! ¡Eh! ¡Abran! ¡Hay que matarlo! El otro adulto está quebrado ¿Y por qué no le baja la vida? ¡Oh! ¡Corre! ¡Cuando gire! ¡No, no, no! ¡No se acerque cuando gire! ¡Corre! ¡Ok, ok! ¡Hay que correr, hay que correr! ¡Ay! ¡Abuelo! ¡Te vas a estar pegando! ¡Va a alcanzar! ¡Vale, pégale, pégale! ¡Pégale ahora sí! ¡Listo! ¡Vale! ¡Pégale! ¡Pégale la pasacuata! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Amor! ¡Te estás siguiendo! ¡Te estás siguiendo! ¡Ay! ¡No va a seguir al ático! ¡Pégale, pégale! ¡Se casó, se casó! ¡Pero tengo que pasar a subir al ático! ¡Me tomó! ¡No, amor! ¡Al ático, al ático, al ático! ¡De onda! ¡Estamos arriba! ¡Vale, tengo vida, vida! ¡Se atoró! ¡Se atoró el güey! ¡Se atoró! ¡Abuelo, locuro! Igual, ya estoy en el sótano ¡Aquí no sube! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Hay que matarlo! ¡Amor! ¡Porque te subes! ¡No seas un cobarde! ¡Aquí en el sótano no pasa nada! ¡Pero tengo que matarlo! ¡A ver! ¡Si no lo matamos! ¡Ya le doy a la entera! ¡Dele, dele, dele! ¡Pégale duro! ¡Pégale! ¡Tierra en el tenedor! ¡Juate, que bate! ¡Aquí te estoy poniendo en las nalgas! ¡Ah! ¡Se quedó en nada! ¡Aunque me pegues, güey! ¡Eso! ¡Eh, eh, buena! ¡Dale, derrótenlo! ¿Y ahora qué? Bueno, buenas noches. ¿Te vas a dormir ya? Entonces también de salud, sí. Sí, estoy bien. Vale, vamos a mimir entonces. ¡Ah! ¡Chicos, se metieron de nuevo! ¿Se metió? ¡Sí, sí, sí! ¡Se metió, se metió! ¡Dale! ¡Se metió! ¿Por qué siguen dormidos estos mensos? No les dije, quédense arriba. ¿Arriba? ¿Estamos arriba en la cama? ¡Ah! Yo estoy en el sótano, en el ático y no me pasó nada. ¡Amor! 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 ¡Baja! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Baja! ¡Ay, que fueca! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Tenemos que escapar. ¡Qué pachuca por tu lucha! ¡Hay que escapar! Bueno, antes de escapar... ¡Alguien, vámonos, vayan afuera! ¿Qué pasó? Alguien, que pongan sus manzanas aquí. ¿Alguien tiene manzanas? No. No tengo manzanas. ¿Yo? No. Me las comí. Bueno, vámonos, pues, entonces. ¿Ahora dónde hay que ir? ¡Oh! ¡Ah, normal! Están asaltando a la tienda de aquel lado. Sí. ¡No! ¡Es el tío Camelo! ¿El tío Camelo? ¿Es el tío Luis? ¡Camelo, es el tío Luis! ¡Ah, el tío Luis, sí! El tío Camelo. El señor... ¡Va a venir por nosotros! ¡Tenemos que huir! ¡Vámonos, vámonos! ¡Hay que irnos por la alcantarilla! ¡Vengan! ¿En serio es la única idea que tienen? ¡Ir por la alcantarilla! Pues sí. Es la mejor opción. Ok. Vengan, vengan. No se vayan a caer porque puede ser peligroso. Si me caigo, me revives. ¡No! ¿Por qué no? Porque te pego. ¡Pum! ¡No! ¡No, loco! ¡Danny! ¡Danny! ¡Ya no lo salvo! ¡Lo salvé y se volvió a caer! ¡No te caigas, Danny! ¡Ah, baboso el güey! ¡Ah! ¡Y pan gracias el más viejito, pero va en primer lugar! ¡Sí! ¡Oye, tienes que cuidarnos! ¡Danny se acaba de caer y no lo levantaste! ¡Vale! ¡Viejo sucio! A ver, ¿quiénes están bien de vida? ¿Todos? Sí, vale. Todos están bien. ¡Es una calle herramienta! ¡Eh! ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Eh, herramienta! Creo que es la batalla final. ¡Ah! ¡La luz! ¡La luz! ¡La luz! ¡Pancra! ¡Pancra! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? Yo no hice nada, lo juro. ¿Alguien acaba de ver al tío Luis? ¡No, yo! ¡Ah! ¡El tío Luis! ¡Ah, no! ¡Sí está ahí! Bueno, aquí yo te dije que te iba a reventar, tonto. ¡Corran! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué nos digan que corran? ¿Se nos digan que quieren que corramos? ¡Ey! Supongo. ¿Y a dónde corran? ¿Por qué? Pues no veo que pase nada. ¿Lo matamos o qué? Creo que es amigable. Eh, pues creo que quiere bailar. ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Saltó! Ok, chicos, esto lo he visto en muchos jueguitos. Hay que esquivarlo. Saludos, soy el señor malito. ¡Yo Luis! Malito. Ahora estuvieron jugando de modo fácil. Por suerte para ustedes, esto está por cambiar. Ok. ¿Por suerte para mí? Sí, de nosotros. ¡Hora de morder el polvo! ¿What? ¿Quién muerde el polvo? ¡Hay que pegarles estos! Dice que sus húmitos se tienen que levantar. ¡Ah! Yo no voy. No, 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 no. Pégale. Ustedes pueden. ¡Claro que puedo! Soy una diosa guerrera imponente. ¡Ustedes pueden! ¡Ay, mopaleo! ¡Vamos, Ani! ¡Amor, pero no seas cobarde! ¡No soy cobarde! ¡Ustedes pueden! ¡Oh! ¡Bajó, tío Luis! Dejen al abuelo. Es su enemigo. ¡Lo estoy derrotando! ¡Eh! Dice que lo estamos haciendo enojar mucho. ¡Este es el viejo enemigo del abuelo! ¡Dejen que lo mate! ¡Pero abuelo! ¡Dejen que se canse, abuelo! ¡Recuerda que se cansa! ¡Ay, sí también! ¡Y le tienes que dar en la parte de atrás! ¡Vale! En su costilla salida. ¡Ah! ¡Monta! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me pegó! ¡Amor, cuidado! ¡Au! ¡Y hasta que... ¡Ay, güey! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Cuidado! ¡Abuelo! ¡Ay, no! ¡Abuelo, dale! ¡Véngale, pégale! ¡Abuelo, dale! ¡Sí! ¡Ahí voy! ¡Toma, toma! ¡Tío Luis! ¡Vale, buena! La giraron. ¡Tú ves porque mi mamá nunca me hizo esto! ¡Dani! ¡Ven, ven, ven! ¡Me voy a morir, loco! ¿Ahora lo está haciendo? ¡Ahí está! ¡Ya lo curé! ¡A volver a invocar! ¡Ah! A ver, señor. Nosotros pudimos contra usted. Espero que esto no duela demasiado. ¿Qué cosa? ¡Ah! ¡Hay que correr, hay que correr! ¿En dónde no salgo? ¡Ven al suelo, ven al suelo! ¡En suelo, en suelo, en suelo! Ok, ok. ¡Ah! Hola, Dani, ¿cómo estás? ¡Qué bueno! ¡Ah! ¡Eso es todo lo que tienes, viejo Meco! ¡Ah! ¡Vale, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Uy! Creo que no era todo lo que tenía. ¡A los viejitos no les gusta que les digas eso! Ok, ok. Sí, lo digo por experiencia. ¡Ay! ¡Tengo muy poca vida, chicos! ¡Búrenle, búrenle! ¿Me puedo curar? Es que no puedo, ya no me digan. ¡No! Yo creo que sí. Te podría curar, pero... Yo no me puedo autocurar. ¡Cuidado! ¿Se te mataron, amor? ¡No! ¡Sigo aquí! ¡Mueve! ¡Ahí está! ¡Pues, pues escapa! ¡Uy! ¡Ayuda! ¡Bueno, tengo muy poca vida! ¡Me voy a morir! ¡Siento todo! ¡Todo! ¡Todo! ¡No sé! ¡Ay, vale, me curé! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya! Tengo una energía baja todavía, pero está mejor que en Berilow. ¡Eh! ¡Eh! ¡La tuerca! ¡La tuerca! ¡Mádenme las nalgas! ¡Buena! ¡Se la gira, se la gira, se la gira! ¡Le queda una vida! ¿Qué es una rosa sin espinas? Una flor. ¡Eh! ¡Oh! Ok, ok. Sí se puede, chicos. Sí se puede. Hay que ignorar todo. Hay que sobrepasar bien esto. ¡Au! Me picoteó en el culo. Atentos, eh. ¡No, no! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Aquí, aquí! No me quiero morir. Quiero sobrevivir. Aquí. ¡No, voy a morir! ¡No, Dani! A ver, te puedo curar, creo. ¡Misco, lo hicimos! ¡Nos hemos salvado! ¡Uy, al señor! ¡Ay, no, Dani! ¡Ya no te puedo curar! ¡Ya se me acabó mi medicina! ¡Dani! ¡Dani, dale, viejones! ¡Dani, quítate! ¡Que no te dé! ¡Oh! ¡No, Dani! ¡Dani murió, chicos! No la puedo curar. Yo estoy a punto de morir también. ¡No! ¡Es la edad! ¡Hay que cuidarnos! ¡Sí se puede! ¡Es la edad! ¡No! ¡A ver, Pancracio! ¡No! ¡Pancracio te va a curar, güey! ¡Toma! ¡Ay, gracias! ¡De nada! ¡Ah! ¡Ya solo me queda uno! ¡Ahora me siento más energía! ¡Vale! ¡Huyan! ¡Huyan! ¡Nada más nos queda pegarle una vez más! ¡Sí se puede! ¡Eh! ¡Ahí está! ¡La, la, la, la! ¡Eh! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Yo solo lo he logrado! ¡Eh! ¡La escalera! ¡Hay que irnos! ¡Hay que irnos! ¡Salvemonos! ¡Salvemonos! Un momento, ¿cuál es el lado correcto de la escalera? ¿Dónde estoy yéndome yo o tú? ¡Ah, vale! Eh, no lo sé, pero creo que da igual. Creo que si hay un hoyo enorme ahí para salir. ¡Vamos! ¡Eh! ¡Mira, arrestaron a todos! ¡Ganamos! ¡Ja! ¡Tómenla, perros! ¿Y el abuelo? ¿Y el abuelo? Amor, ¿y el abuelo? ¡Ay, aquí está! ¡Ay, abuelo! ¡Me había espantado! ¡Ay, perdón! Es que me estaba despidiendo el tío Luis. Bueno. ¡Vamos a casa! ¡Mucho! ¡Suscríbete!